Bien, pues Pascual de Vitoria hace, este es Juan de Marignoli, Lucas Guadingo Iverno, en sus Anales Minorum, este es el primero de los volúmenes, y Pascual de Vitoria. Pascual de Vitoria, como digo, sale de ese convento, fundado en 1236, y el convento de Vitoria es muy importante también. Bien, aquí tengo un compañero belga, allí es donde se enteró el preceptor del emperador Carlos I, el famoso embajador que entonces era Florencio Adriano de Utrecht, futuro papa Adriano VI. Pues bien, allí es donde le dieron el eureka, la acción de gracias, porque ahí se enteró, estando en el convento de San Francisco de Vitoria, en la hospedería que era la Casa del Cordón. Bien, estos salen, estos dos compañeros, como digo, van a hacer esta experiencia apostólica y misionera interesantísima. Salen en el año de 1334, 1335, salen de Vitoria, toman la ruta por Francia, acompañado de este fraile cántabro, como digo, Gonzalo de Trastorna, pasan a Aviñón, donde son recibidos y adquieren la bendición general de la orden del reverendísimo, estamos en el exilio primero y después cisma de Occidente, en Aviñón, por el reverendísimo Gerardo de Odón, quien habiendo conferenciado con los futuros misioneros este ministro general de la orden, hizo tan alto concepto de nuestro fraile, Pascual de Vitoria, que fió en él gran parte del desempeño del apostolado evangelizador, de su envío a Tartaria, a la que con toda solicitud y empeño aspiraba a entregarse, atendiendo a las instancias que para este fin habían demandado reiteradamente los pontífices Juan XXII y Benedicto XII. Dioles el ministro general cartas credenciales para los vicarios de aquellas remotas tierras, despidiéndoles paternalmente. De Aviñón pasaron a Asís, pero dejemos que sea el mismo cronista general de la orden, Lucas Guadingo, quien nos acerque la carta que el mismo Pascual de Vitoria escribiera a sus hermanos y se conservaba en latín, por supuesto, allí en el convento de Vitoria en la cual él la va a recoger. Bien, estamos en el año del Señor de 1342, durante el primer año de pontificado del Papa Clemente VI. En el año 28, dice Guadingo, recogiendo la carta, del emperador Luis IV, coincidiendo con el 135 aniversario del inicio de la orden franciscana. Y la encabeza el siguiente título latino. El itinerario que sigue es el siguiente. Como digo, una vez que dejan a Asís aquí en la porciúncula, pasan a Venecia, donde se embarcan por el Adriático, a Grecia, junto a la tal Constantinopla, donde van a tener el encuentro con el vicario de la orden de Oriente en Catay. Se embarcan de nuevo por el Mar Negro, pasan a Gaza, vicaría del Imperio de Tartaria, embarcan en el puerto de Tana, llegan a la ciudad de Saráiz, aprendizaje, aquí, en esta ciudad, permanecen año y medio. Y es aquí donde van a aprender la lengua camánica, dice, y la letra vigúrica, es decir, la letra oriental, que todos conocemos, de los reinos tártaros, persas, caldeos y medos. Aquí es donde se separan los dos compañeros. Gonzalo, que es llevado y se queda en Urgant, apostolado de un año en esta ciudad de Saray, entre cristianos y sarracenos. Él, pascual de Vitoria, embarca por el río Tigurio, navegación por la ribera del mar de Batur, en diez jornadas hasta Sarachuc. Otros cincuenta días hasta llegar a Urgant, antiguo Aúz, lugar de la tumba del patriarca Job, dirá él, con el sirviente Zinguo. Aquí, estando allí, es asesinado por un hermano, el rey de los medos, y empieza un enfrentamiento que él tiene que padecer, de disputas y controversias sin cuento con los maometanos, sus autoridades y líderes espirituales. Hay contumelias, torturas padecidas por la fe. Desde Urgant, última ciudad tártara y persa, en andadura de cinco meses, llegan a Armalek, ciudad central del reino Medo, de nuevo mostrando en duro certamen la fe cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, sabedor el ministro general de la Orden de todas estas aventuras y desventuras, de todo este apostolado y de toda esta proyección, invita otra vez de nuevo, hace una convocatoria de frailes, poniéndoles como testimonio a Pascual de Vitoria, y se apuntan los siguientes frailes, que después van a pasar a ser resonancia en la evangelización de Oriente. Ricardo de Borgoña, que va a ser el futuro obispo de Armalek, fray Raimundo Rufo, futuro custodio provincial, fray Francisco y fray Lorenzo de Alejandría, fray Pedro Martiolo, religiosos sacerdotes, fray Juan de India, todos religiosos hermanos menores, que fueron recibidos en esa ciudad de Armalek y acogidos por el mismo fray Pascual, con inefable gozo fraterno. Bien, desgraciadamente la paz, una vez que son recogidos y presentados al emperador, entonces de la dinastía Ming, por el fraile nuestro, va a durar muy poco esa paz, puesto que al año de estar allí va a ser asesinado ese gran Khan y se va a deshacer con un desenlace dramático, va a haber una persecución de los musulmanes, que son los que atentan, siguiendo al profeta Mahoma, amenazan a los inobedientes con la pérdida de sus haciendas y vidas, en tan recia tempestad, bastante de los neoconversos volvieron a su anterior credo, otros muchos se ocultaron, huyeron de la persecución total, que como escriben las crónicas franciscanas de Marco de Lisboa, Marino Florentino y el citado Lucas Guadingo, fueron degollados por los sectarios sarracenos nuestros mártires. Aquí en este cuadro, que está en la Curia General de la Orden de Hermanos Menores, pues podemos ver un retrato de la misión. Queda muy poquísimo, ya se ha acabado prácticamente el tiempo para hablar de otro. Yo quiero simplemente reducirlo a un gran homenaje a este franciscano seglar, a este franciscano laico que es Raimundo Lulio, que es el campeón de ese primero aprendizaje de lenguas, para hacer realmente un apostolado, para dar testimonio, y para llegar en el culto y en la cultura a otras civilizaciones. Realmente resulta prodigioso, maravilloso. En fin, él, ya sabéis, comienza aprendiendo las cinco lenguas, el árabe, por cierto, el criado árabe que le va a ilustrar, etc., va a atentar contra él muy gravemente, el latín, por supuesto, el catalán, el castellano y el francés, francés e italiano. Quiero decir que, digo que es homenaje porque, desgraciadamente, todo ese apostolado, vamos a ir acabando poniendo el mapa, bueno, aquí tenemos el falsario Nicolau Emmerich en su gran obra, es un maestro de inquisidores, y yo pienso que ha sido el más grande y pernicioso de los inquisidores que la Iglesia ha tenido. Se aprovecha, tal como ha demostrado una tesis desarrollada en el Antoniano, un pon Juan de Pérez Arnau, se aprovecha precisamente de la literatura que publica en catalán para, precisamente, hacer una versión suya con 137 errores y siete herejías para condenar lo que Raimundo Lulio no ha dicho, poniéndole, encargando de ponerle en el índice de los libros de la Iglesia a todas estas obras que él ilustra y él publica, o escribe y publica, y, desgraciadamente, bien, es un gran, para nosotros, místico, humanista, traductor, etc., pero para la Iglesia no reconocido. Para la familia franciscana es beato, pero para la Iglesia no. Gracias a Dios, ahora estamos en ese reciclado donde se ha reconocido esa santidad y esa ofrenda de Raimundo Lulio. Aquí tenéis, hasta hay películas de Nicolau Emmerich y novelas. Queremos acabar, aquí tenemos los viajes, la sesión de viajes, la serie de viajes que Raimundo Lulio desarrolla por toda la cuenca mediterránea, donde no faltan los viajes a las universidades, a las Cortes Papales, está en el Concilio de Viene, en fin, Chipre, donde tiene otro de los atentados. Bien, pues un homenaje. Voy a acabar diciendo, en honor y en nación de gracias, sobre todo al informático, que Raimundo Lulio es el patrono de los informáticos. Quiero decir esto, en definitiva, al final, ¿verdad? Yo quería haber acabado hablando en catalán, pero no puedo. Raimundo Lulio fue declarado en el año 2001 por la Sociedad de Informáticos de España, que sería su patrono y protector, celebrando su día anual el 27 de noviembre. Muchas gracias.